Es posible que hayas oído hablar de los ayunos de dopamina, la desintoxicación de dopamina o los detox de dopamina. Hay un montón de vídeos en YouTube hablando sobre el tema, hay artículos explicando que esto es algo que se hace en Silicon Valley, pero vamos por partes. Si has llegado hace poco a este canal y no sabes muy bien qué es la dopamina, te recomiendo que vayas luego a ver este vídeo que hice en el que lo explico bastante en profundidad. Pero así en grandes rasgos la dopamina es un neurotransmisor, es decir, es una molécula que se libera en las neuronas y actúa en otras neuronas. Y tiene diferentes funciones dependiendo de en qué región específica del cerebro actúe. La dopamina modula cosas como el movimiento voluntario, la motivación, la sensación de recompensa, pero también el estado de ánimo, la atención, el aprendizaje, un montón de cosas. Si no has oído hablar de esto de los ayunos de dopamina, consiste en estar un periodo de tiempo que puede ser de unas horas a unos días normalmente, pero también podría ser hasta unos meses, sin realizar ciertas actividades que te producen un placer instantáneo muy grande. Las personas que hacen estos vídeos que podemos ver en YouTube, pues normalmente dejan de hacer cosas como utilizar redes sociales, videojuegos, dejar de comer comida rápida o chocolate, por ejemplo. Pero también hay versiones más extremas en las que las personas, por ejemplo, pues dejan de quedar con amigos e interactuar un poco con el mundo externo. ¿Con qué intención se hace todo esto? Bueno, pues la idea en teoría es resetear este sistema de recompensa. Así que vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. En primer lugar, el nombre no sería muy afortunado porque no puedes ayunar de una sustancia que se encuentra de manera natural en tu cuerpo y que tampoco consumes. La dopamina no es un nutriente que esté en la comida y tampoco puedes desintoxicarte de una sustancia que no es un tóxico. Pero también hay que tener en cuenta que la dopamina no solo se produce como consecuencia de cosas como comer chocolate o utilizar redes sociales, sino también, por ejemplo, escuchando música o haciendo deporte si es algo que disfrutas haciendo. Pero más allá del nombre en sí, de esta moda o de esta práctica, que podríamos considerar que quizás es algo metafórico, una licencia poética, llámalo como quieras, yo creo que es importante también ir más allá a la idea del concepto. Y yo creo que es importante no demonizar la dopamina. Ya hemos dicho que la dopamina es necesaria también para controlar nuestro movimiento. O sea que imagínate lo importante que es, pero es verdad que ese es un circuito diferente al circuito de recompensa y motivación. Pero es que dentro de la recompensa y la motivación también nos motiva a ir al trabajo o a lo mejor a cosas que dependen más de nuestra motivación, como puede ser estudiar o hacer cualquier cosa que requiera un esfuerzo para conseguir tus objetivos. En principio parece que la persona que acuñó este término fue Cameron Seppa, doctor en psicología clínica, que lo utilizó en un artículo de LinkedIn que se volvió viral. Y él explica que esta idea viene de una técnica que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, que es la técnica de control de estímulos. Y él mismo ha admitido que con ese término que utilizó en este artículo buscaba más que nada una reacción y que quizás no sea pues del todo correcto. Pero que quizás el título Introducción al control de estímulos para tratar comportamientos adictivos pues no hubiera sonado igual de bien que ayuno de dopamina. Y ahí creo yo que está la clave. Lo que él proponía y lo que yo creo que en realidad buscan estas personas que realizan estos denominados ayunos de dopamina es precisamente controlar su conducta. Dejar de hacer quizás cosas que no se alinean tanto con sus valores o que ven que realizan demasiado a menudo, que están haciendo de manera compulsiva, que les quita tiempo y que en realidad no les aporta bienestar. Lo que pasa yo creo es que suena mejor decir que vas a hacer un ayuno de dopamina que decir que vas a tomar un poco el control de tu vida. Y ya sabemos que pues todo lo que lleva el término neuro pues llama más la atención muchas veces o parece que tiene un respaldo científico. Pero como vimos ya en el vídeo de neurochorradas de hace mucho tiempo, pues no siempre que se usa este término es porque haya un aval científico detrás. Yo estaba buscando en la literatura científica a ver si encontraba algo así, algún estudio que hubiera mirado pues algún cambio quizás en los receptores de dopamina o los niveles de manera indirecta que se pudiera medir después de un ayuno de dopamina, pero no he encontrado nada. Esto no quiere decir que no exista, pero yo no lo he encontrado porque cuando pones además las palabras ayuno y dopamina en inglés, fasting, dopamine, te sale más pues cuál es la consecuencia de hacer ayuno, de no comer en los niveles de dopamina. Y si buscas también con cosas como detox, pues tampoco me salían otras cosas que no tenían nada que ver. Así que no lo sé si hay algún tipo de evidencia científica. Yo por lo que he leído a otros investigadores entiendo que no, pero puede ser hoy que haya salido un artículo hace un mes y no me haya enterado y no lo he encontrado. Pero más allá de que no haya encontrado evidencia científica que lo respalde o que lo refute y que el término ya hemos dicho que quizás no es el más afortunado, vamos a ver si podría tener algún sentido. Porque es verdad que al final la dopamina está involucrada en la motivación, en esos procesos de recompensa y nos refuerza a realizar aquello que nos da un placer inmediato. Pero claro, si queremos ser adultos funcionales, pues tenemos que ir más allá de aquello que nos da una gratificación instantánea. Es muy importante tener esa capacidad de poder esperar a recompensas que llevan un poco más de tiempo y ser paciente. Y aquí sí que hay evidencia científica que ha encontrado que esta capacidad de esperar a recompensas que vienen a largo plazo puede estar alterada o suele estar alterada en personas que tengan algún tipo de trastorno o condición en los que los niveles de dopamina se encuentran alterados en el núcleo estriado, que sería esa región del cerebro que tiene que ver con todo esto de la recompensa. Esto se ha visto en adicción a drogas, en esquizofrenia, en Parkinson, en trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pero en un estudio publicado en 2019 en Adultos Sanos, no se encontró que hubiera una relación entre las diferencias individuales en esas personas en la disponibilidad de los receptores de dopamina, a los cuales la dopamina se une y ejerce su función, que esto es algo que se puede medir con una técnica de neuromagen denominada PET, y la capacidad de esas personas para esperar a recompensas a largo plazo. El primer autor de este estudio, Jaime Castrellón, de la Universidad de Pensilvania, cuando se le preguntó respecto al tema de los ayunos de dopamina, explicó que una abstinencia temporal a cierto tipo de estímulos puede que no cambie nuestros niveles de dopamina. Y que si lo hiciera, lo que cabría esperar es que nuestro cerebro recalibrara un poco y de repente sería más sensible a cualquier pequeño placer, de los pocos que tendríamos, como podría ser agua o comida sencilla. Porque al final ya sabemos que nuestro cerebro es plástico, es moldeable. Yo no sé si las personas que han probado esto del ayuno de dopamina, luego cualquier cosa que antes no le producía placer, de repente le resulta mucho más estimulante que antes. No lo sé, habría que preguntarles. Pero más allá de las experiencias anecdóticas de cada uno, como siempre, necesitaríamos un estudio hecho con un grupo de personas, que no sea solo una o dos personas, para ver a nivel de grupo qué ocurre. Y tendríamos que tener un grupo control para poder comparar. Si no sabes lo que es un grupo control, hice un vídeo explicándolo, porque esto forma parte del método científico. Porque los experimentos individuales no dejan de ser anécdotas y experiencias personales que no podemos siempre extrapolar porque hay muchas condiciones, muchas variables que pueden estar jugando en efecto. Si yo dejo de hacer ciertas cosas que me estimulan mucho, pero de repente empiezo a hacer un montón de actividades súper sanas que antes no hacía, pues a lo mejor está siendo ese deporte o está siendo esa otra actividad que estoy haciendo y no el haber dejado de utilizar tanto el móvil, por ejemplo. Por otro lado, hay algunos académicos que dicen que todo esto del ayuno de dopamina en realidad viene de más atrás, ya que muchas tradiciones religiosas incluyen el ayuno, pero el ayuno de comida, como una práctica. Algunas como una forma de fomentar la disciplina y el autocontrol y otras como una forma de practicar la apreciación y la gratitud. Aunque para practicar la gratitud, como ya vemos en el vídeo en el que explico la ciencia detrás de la gratitud, no hace falta abstenerse de esas cosas por las que sientes gratitud. Basta con reflexionar sobre ello, escribir, etc. También creo que el tema del ayuno de dopamina me parece que está un poco alejado de la gratitud, a no ser que se practique a la vez con técnicas de mindfulness que impliquen gratitud, pero normalmente yo creo que hay un poco un elemento de culpa que puede tener que ver más con esas tradiciones que lo que quieren es fomentar el autocontrol. Normalmente dejamos de hacer cosas que sentimos que realmente no nos vienen tan bien. Muchas veces yo creo que estas personas que lo prueban es como tratar de eliminar esa cosa de su sistema como si fuera una droga. Una droga que no pretendes dejar de consumir normalmente, sino que quizás en más moderación. Y ahora hablando de droga, también creo que en el imaginario colectivo hay una asociación muy fuerte entre dopamina y droga. Y es verdad que las drogas producen de manera directa o indirecta alteraciones, aumentos en los niveles de dopamina, y que la dopamina juega un papel muy importante en las adicciones, ya sea a sustancias o a otras cosas, como podría ser una adicción al juego. Pero es importante recalcar que la dopamina en sí no es una droga. Sobre el tema de los juegos de azar y en concreto las máquinas tragaperras, hablé en el vídeo de los casi aciertos. Ahí explico qué pasa en nuestro cerebro cuando estás a punto de ganar, pero no ganas. Y yo creo que algo parecido puede pasar en videojuegos, pero también en muchas redes sociales. Al final cuando estás ahí mirando el móvil un poco por mirar, al tum tum, mirando redes sociales, haciendo scroll, hay un elemento de aleatoriedad, de sorpresa. No sabes si te va a salir un vídeo que te va a encantar, o algo, o un tuit, o lo que sea, un post, o algo que te va a indignar, o que te va a sorprender, o que te va a enfadar. Por otro lado, como comenté en el vídeo de multitasking, también creo que ahora mismo vivimos en un mundo con demasiados estímulos externos que nos interrumpen y nos distraen constantemente. Y eso al final pasa factura a nuestra capacidad de atención. Así que alejarse un poco de toda esa estimulación y ser más consciente de cómo usamos aquello que tenemos a nuestra disponibilidad, pues me parece también que puede ser una buena idea. Cameron Seppa, la persona que escribió ese artículo que se volvió viral y que acuñó el término, explica que él no propone dejar de hacer cualquier cosa que implique estímulos, que puedan ser estimulantes o placenteros, sino ir a aquellos comportamientos, conductas que puedan ser perjudiciales o quizás no tan interesantes para nuestro caso individual. Y él explica que el ayuno no es de dopamina, sino de la conducta. Si notas que hay algo que haces demasiado a menudo, que interfiere un poco con tu vida quizás, o que hay un cierto elemento de adicción que te cuesta parar aunque quieras y que realmente no te está produciendo una satisfacción, pues quizás es el momento de probar a reducir esa conducta. Por supuesto, cuando esto llega a impactarnos o interferir en nuestra vida de manera sustancial y vemos que no tenemos ningún tipo de control aunque lo intentemos, pues siempre podemos acudir a un profesional de la salud, en este caso de la psicología. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale a me gusta, que eso me va a dar mucha dopamina. Y si has llegado hace poco a este canal, pues te animo a que le deis al botón de suscribir para seguir aprendiendo sobre neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.